Un saludo para PINFOR Es correcto, gracias a mi compadre Este, Alejandro Ingeniero Alejandro Iracheta Que mucho trabajo lo que estás en Ingeniero, el vato Bueno, Arrulfo, queremos agradecerte A ti, este Obviamente a Joya, a los ganadores Pero a ti, Arrulfo, que hayas Este, aceptado que Te batimos el día de hoy, te batimos la gente Y obviamente Estar por acá con tu gente Que es lo más importante, ¿no? Claro que sí, gracias Gracias por el espacio Para compartir con mi público Con la gente que Me gusta de mi música, lo que hacemos Y pues gracias a ustedes Gracias por la invitación a Don Pompeyo Por su agradable compañero No hay por qué darlas No me las das O sea, las gracias Oye, no, muchas gracias a ustedes Arrulfo, y te voy a decir una cosa Yo quiero tocar el tema Así, a lo mejor Por rapidito, ¿verdad? De que De la oportunidad Que nos da Dios Cada día Este De estar aquí Presente Y especialmente Este, a ti Que hace poquito Dios Te dio esta oportunidad Y yo me incluyo Estamos agradecidos Con Dios De que sigas aquí nuevamente Este Y me gustaría Y me gustaría que dijeras Unas palabras Algo Para la gente Que está escuchando Y a lo mejor está pasando Por un trago amargo Y que Este Tú puedes darles Unas palabras De aliento ¿Verdad? Porque así se puede Cuando Puedes todo perdido Se puede Claro que sí Nunca perder la fe ¿Sabes? La fe Muere al último Y pues bueno Siempre tener fe en Dios En Dios Dios que siempre está con nosotros Dios que siempre va de la mano nuestra A toda la gente Que pasa por un trago amargo Como dices Les digo No se pierde todo No se pierde todo En esto Que nos está pasando Siempre Siempre hay que Tomarnos de la fe de Dios Y adelante Seguir adelante Siempre encomendarnos a Él Y salir Y salir de casa Siempre con esa fe Con esa fe Y con esa fe Un aplauso para Rolfo Oye Miquito ¿Estás bueno con la misa? La calle La calle La calle Es la boca Oye 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 ¿Qué te hace fe? Bien Yo Oye Rolfo ¿Con cuál te vas a despedir? ¿Qué raro te vas a despedir? Pues con La canción que siempre La gente Es amable de pedirnos En tu basura En tu basura Esta canción De Don Jovan Se va a seguir Para descansar Claro que sí ¡Énsele compadre! Dice Por el cielo Por otro amor Que hay en mi vida hoy No tienes ya la luz Por eso yo me doy Sé que voy a sufrir Más que puedo decir Felicidades Tanto tiempo nos hicimos Fuiste mi felicidad Y es triste que me encuentre Mirando tu noche Sin valor Sin valor Sin valor Sin valor Pero tal vez Mañana ya no estés Sobrada de calor Si te hace falta amor Ven aquí Ven por mí Y buscá en tu basura Y buscá en tu basura Que yo estoy ¿Por qué me dejaste Me dejaste Solo y triste Sin tu amor Donde tú me abandonaste Tirar a la luz Tirar a la luz Tirar a la luz Sin valor Sin valor Pero tal vez Pero tal vez Pero tal vez Mañana ya no estés Sobrada de calor Si te hace falta amor Ven aquí Ven por mí Y buscá en tu basura Que yo estoy Aquí Aquí Y a la luz En la luz Un aplauso para el mundo Véngase, tuve Véngase, tuve Vamos a despedir el programa Por supuesto todos aquí con Arrupa Vénganse para acá muchachos Con esas rapidez que les caracteriza Ándale Vamos acomodando Oye Arrupo, a ver a mi cancha Ahorita le vas a estar aquí con el muchacho Oye Arrupo, muchas gracias Dios te bendiga Gracias, igualmente Gracias a todos ¿Qué tal te lo pasaste? Muy bien, muy padre ¿Qué tal te lo pasaste mamasota? Genial ¿Lo quieres avanzar? Pues abrázalo Gracias a la joya Porque juegues el sabor de aquí Nos despedimos Gracias ¡Qué emoción! Gracias